Hola muñecas, Eli les habla y hoy vamos a demostrar si realmente el azúcar para depilarse funciona Muy bien muñecas, yo particularmente tengo muchos vellos aquí en los brazos y también en las piernas Así que esto personalmente me interesa ver si funciona porque si lo hace es una maravilla para mi Pero antes de que empecemos me gustaría recordarte que si es primera vez que visitas mi canal Te suscribas aquí en ese botoncito rojo que te estoy dejando en la pantalla o debajo del video O aquí al lado, donde sea que encuentres ese botoncito rojo Para que así Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Y que te parece si hacemos que este video llegue a 1996 deditos arriba Y también me ayudas mucho si lo compartes con otras personas O recuerda también que tengo un segundo canal de vlogs que siempre te dejo aquí debajo en la cajita de información En fin, de que se trata esto muñecas, es de hacer cera casera Pero si, según dice lleva solamente 3 ingredientes así que yo me atreví a hacerla Y esta promete según dice quitarte todos los vellitos en casa fácilmente sin tener que pagarle a nadie para que lo haga Así que ahora vamos a hacer la cera Voy a agregar una taza completa de azúcar También lleva un cuarto de jugo de limón Y un cuarto de taza de agua Lo que hice fue que utilicé agua destilada No de la llave directamente Es decir, agua filtrada Y por supuesto lo puse en la estufa Lo voy a ir moviendo un poquito Porque aunque dice que hay que dejarlo unos 8 o 10 minutos en la estufa Hasta que coja un colorcito como doradito Pero por si acaso lo estoy moviendo para ver Que no se vaya a hacer un tollo aquí en la estufa Ok, según las instrucciones lo que decía es que cuando ya haya hervido durante unos 5 o 10 minutos aproximadamente Y que esté así como doradita Se apaga porque ya supuestamente está lista Ups, se está empañando el lente Pero aunque la vean aguadita Según las instrucciones dice que es así Que queda aguadita y que al parecer cuando se enfría Es que ya se pone más durita Y ahora lo que voy a hacer es que lo estoy echando en este frasco de cristal Lo que hice es que también lo calenté un poquito el frasco Con el vapor que botaba Antes de echarla Porque como está muy caliente Así no corro el riesgo de que se me vaya Ya saben, estropear el frasco Pero sí Es un frasco que reutilicé de una mermelada que tenía Pero miren el colorcito del que les estaba hablando Que queda así como marroncito ¿Pueden verlo? Pues mis muñecas, miren Este es el resultado Se pone así espesita después que se seca Es muy importante que la dejes secar Porque así no puede lastimar tu piel Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a Uy Ya se destapó Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a untar acá en mi brazo Porque como tengo mucho vello Es la parte más fácil de mostrarles Cómo está Yo voy a utilizar el mango de la cuchara Porque no tengo algo más con que sacarlo ¿Ven cómo se ve? Se ve así, parece miel Pero un poquito más espesa Así que según leí Esa consistencia es la que debe tener cuando ya esté seco Pero como vieron Cuando está todavía caliente Está bastante aguada Yo hasta creía que era que le faltaba azúcar Cuando la estaba haciendo Lo que voy a hacer como les dije Que la voy a untar aquí Espérenme Para que esto no se me haga un desastre total La voy a untar acá en mi brazo Tengo un poquito de miedo Porque nunca, nunca, jamás En mi vida me he depilado Entonces tengo miedo A lo que esto Me vaya a hacer Entonces A ver La unto acá en el brazo Y luego voy a poner un pañito Corté un pedacito de tela de algodón Para ponérselo encima Y lo que hacemos es Aplastar bien Para que se pegue No leí en ninguna parte Cuánto tiene que dejarse esto Como que se seque o algo así Porque no creo que se seque Ahora que caigo en cuenta No creo que se seque Incluso se ve como mojado el pañito Pero lo voy a dejar un momentito Para ver si como que se adhiere A los vellos Entonces después Ok muñecas Ya las dejé un ratito De antemano les digo Que no creo que esto vaya a funcionar Porque lo veo como muy húmedo Fíjense como se ve Para mi no se ve normal Pero en fin Vamos a tratar a ver que hace Ups Fail Primer intento fallo Perdón Lo que pasa es que no tengo Mucha experiencia en esto Pero vamos a ver Y nada absolutamente pasó Mire ahí está todo el tollo De la dichosa cera Y todo el bello También está igualito Ok decidí darle Una segunda oportunidad Y la calenté por un minuto En el microondas Porque pensé Oh quizás es que está muy fría O no sé qué Y eso al contrario Lo que hizo es que la puso Más líquida Así que para mi Esto no funciona Por lo menos No con esta receta Que encontré en internet Que es la que más Se repite de todas Porque hay diferentes Esto es una porquería Estoy decepcionada Yo quería que funcionaran Muñecas Porque como les dije Yo tengo mucho vellito En mis brazos Y en mis piernas Y esta era una manera Super económica De poder quitarlos Si ustedes saben Alguna manera De conseguir Que yo me quite Estos vellos En casa Por favor Díganmelo aquí debajo En los comentarios Porque de verdad Estoy muy Muy interesada En saberlos Muy bien muñecas Espero que les haya gustado Esta pequeña revisión Que hice De la cera Hecha en casa Y la pregunta Que les quiero dejar En este video Es ¿Cuál es la manera Que tú utilizas Para quitarte Los vellos Que te molestan? Es decir Utilizas Rasuradora Depilación Láser Uff Que falso En fin Dímelo aquí debajo En los comentarios Porque me gustaría Saber tu respuesta Recuerda que siempre Te dejo mis redes sociales Aquí debajo En la cajita De información Y que es muy fácil De encontrar Me encuentras como Hashcreates En todas partes En Twitter En Facebook En Instagram En Snapchat Que lo utilizo bastante Por cierto Así que te invito A pasar por allí Para que seamos amigas Hasta aquí el video De hoy Si tú quieres ver Alguna revisión De alguna cosa O algún mito Que sepas De algo No sé Cualquier cosa Dímelo aquí debajo En los comentarios Y te aseguro Que voy a tratar De hacerlo Muchas gracias Por mirar Muñecas y Muñecos Y nos vemos En la próxima vez Con un video nuevo Bye Bye